Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. En stand-by queda toda la planificación deportiva del Chelsea luego de que se anunciara que el gobierno de Boris Johnson ha sancionado a Roman Abramovich, dueño del club, por sus vínculos con Vladimir Putin. La sanción congela todos sus activos, incluido el club, por lo que el Chelsea no podrá tener ningún tipo de movimiento hasta el 31 de mayo, fecha en que expira la sanción, salvo que un nuevo propietario se haga cargo antes. Sin embargo, para la venta del club, Abramovich ya no tiene derecho de decisión y será el gobierno británico el que se hará cargo de estas gestiones. El ruso tiene prohibido disponer de sus activos, no podrá hacer transferencias con individuos o empresas del Reino Unido, por lo que por el momento cualquier proceso de fichaje, renovación o acuerdo empresarial queda suspendido. Además, se prohíbe la ganancia económica por los partidos, por lo que en Stamford Bridge no se venderán boletos y solo podrán entrar los aficionados que estén abonados. Los ingresos procedentes del área comercial o de derechos televisivos quedarán congelados y aunque seguirán siendo explotados, el club no podrá disponer de ellos. Todos los movimientos del equipo en cuanto a viajes por partido serán supervisados por el gobierno y han delimitado el gasto de estos a un valor específico. En general, una sanción catastrófica para el Chelsea que espera entablar conversaciones con el Reino Unido. Por el momento, una repercusión inmediata nos la cuenta OneFootball. La empresa Tree, patrocinador principal del club, decide suspender por el momento el acuerdo y piden la eliminación de su logo en las camisetas de manera inmediata. Para conocer esta y muchas noticias más al instante, solo debes descargar la app de OneFootball totalmente gratis con el link que dejamos en la descripción del video. Y en medio de la noticia del Chelsea, el conjunto blue hoy se puso al día con su partido por la jornada número 30, aún con el Tree en su camiseta, y fue victoria ante el Norwich 3 por 1. En otros partidos, los Wolves golearon al Watford con gol incluido de Raúl Jiménez, Newcastle ganó con un 2 por 1 ante el Southampton y el Aston Villa goleó al Leeds United el primer gol a cargo de Philippe Coutinho. Día de Europa League, se jugaron hoy el resto de partidos de ida por octavos de final. Ayer el Frankfurt superó al Betis y Lyon al Porto, partido en el que por un choque de cabezas entre Pepe y Lucas Paquetá, el jugador del equipo luso tuvo que pasar por una cirugía menor debido a una herida en la parte frontal de la cabeza. Hoy se jugaba el Leipzig vs. Spartak, pero como ya sabemos, el equipo ruso fue expulsado de la competición y se jugaron entonces 5 encuentros. El Sevilla se impuso ante el West Ham 1 por 0, Rangers superó a la estrella Roja con gol de Alfredo Morelos, Braga se quedó con la victoria ante el Mónaco, la Atalanta inició perdiendo ante el Evercusen, pero remontó con un doblete de Muriel para el 3 por 2 final. Por último, el Barcelona recibió en el Camp Nou al Galatasaray, le mostraron agresividad en el primer tiempo y, a pesar de intentarlo en el segundo, quedaron con un pobre 0 por 0 frente al equipo turco. Los partidos de vuelta se jugarán el 17 de marzo. También se jugaron los partidos de ida por octavos en la Conference. La Roma se quedó con una ventaja 1 por 0 frente al Vitesse con la anotación de Sergio Oliveira. También el Marsella superó al Basel y el Leicester al Rennes. Ya en el video pasado hablamos del postpartido Madrid vs PSG y ahora les comentamos dos datos más. La grada del equipo merengue tuvo un infiltrado. Una ex-leyenda se camufló para ver el partido junto a sus amigos. Iker Casillas vivió la emocionante remontada junto a la hinchada y desde su Instagram apuntó Me gusta el fútbol. Por otra parte, quien también estuvo pendiente del encuentro, pero desde casa, fue Dani Alves, quien así halagó a Benzema. Me da igual que sea del Madrid, pero qué jugador, qué jugador Karim Benzema, escribió el jugador del Barcelona desde su Instagram. Según informantes de The Sun, en Inglaterra, el Arsenal estaría planteándose recuperar a un jugador que dejaron salir en el 2016 por solo 2,5 millones de euros. Se trata de Sergio Navri, por quien ahora estarían preparando 75 millones para llevarlo de vuelta como fichaje estrella del próximo mercado de verano. Mañana el Atlético de Madrid enfrentará al Cádiz por la jornada número 28 y tendrá el regreso del capitán. Coquet ya está recuperado de su lesión en el muslo y regresará en el once inicial de Simeone, según informan desde AS. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! Gracias. 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 Gracias.